Buenos días a todos. Estamos en otro Meetup de la Fundación PTS Granada y ahora, sobre todo, vamos a hablar hoy de cómo contratar el mejor talento universitario. Sabemos que hay gente muy brillante que está trabajando o que está estudiando o que está en situación, gente trabajando, que está buscando talento y no lo encuentra, y gente con un potencial universitario muy bueno y con unos conocimientos de la universidad muy interesantes. Entonces, tenemos la suerte de tener a Antonio Delgado Padial, que es director de la Unidad de Orientación Profesional y Empleabilidad en la Universidad de Granada y lleva ya mucho tiempo trabajando en cómo encontrar el mejor candidato para la empresa y cómo encontrar la mejor empresa para el candidato. También es director de la Cátedra Sabia, de Salud y Bienestar Organizacional, es decano también de la Facultad de Ciudad de las Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada y hizo su doctorado en Psicología y Psicología Social. Yo lo que te quiero preguntar a Antonio y a Paola también, que trabaja con Antonio, es eso, ¿qué hacemos para conseguir? Porque en el parque tenemos muchas empresas que están demandando talento y, por otra parte, tenemos mucho talento que puede ir a esas empresas. ¿Cómo conseguimos hacer ese emparejamiento, por decirlo en español? Y cómo vosotros lo podéis hacer a través de los diferentes servicios que ofertáis desde vuestro centro. Entonces, Antonio, muchísimas gracias por atendernos y estar con nosotros. Bien, pues, muchas gracias, Lourdes. Gracias a ti por esta invitación que nos hace de acercarnos al PTS, a las empresas que conformáis ahí, la fundación también. Digo porque es una oportunidad, efectivamente, de enriquecernos mutuamente, de tratar de casar, poner en contacto el mundo empresarial, lo que son nuestros estudiantes, incluso egresados, con las necesidades de, tenéis vosotras las empresas, de esa captación del talento que, fundamentalmente, la cuna de ese talento lo tenemos en la Universidad de Granada. ¿Cómo se hace? Respondiendo un poco a esta pregunta. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que, efectivamente, ya casi la ha presentado, me acompaña también, le pedí a Paola Dos Santos, que es una de las técnicas de empleo de nuestro centro, que es más conocedora que yo de todos estos temas, porque son muchos años los que lleva, son muchos años ya los que lleva trabajando casi desde la creación del centro, pues, trabajando en estos temas. Y lo cual le agradezco también que me acompañe y pueda también aportar, seguro, mucho más que yo en este sentido. Tratando de responder a tu pregunta, Lourdes, ¿cómo lo podemos hacer eso? Pues, desde la Universidad de Granada, y yo creo que probablemente algunos o muchos de los que nos están escuchando y que estáis aquí presentes, pues, lo conozcáis. Desde la Universidad de Granada, pues, tenemos este centro que me toca a mí actualmente dirigir, el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas, desde donde, pues, gestionamos las prácticas. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle, porque era una idea que me habías pedido. Gestionamos las prácticas de los estudiantes, diferentes tipos de prácticas, pero también llevamos a cabo una labor de intermediación, que no solamente es a través de la agencia de colocación, que Paola nos hablará más detenidamente, en donde las empresas, pues, realizan las ofertas y nosotros proporcionamos, en cierta medida, a los candidatos, sino también otra serie de actividades de intermediación que llevamos desde el centro. Es cierto que hay otra, una tercera pata desde nuestro centro, pero que escapa un poco aquí a nuestro objetivo, que es la orientación profesional. Probablemente a alguno de los que nos esté escuchando le pueda interesar, pero probablemente como padres, como padres que tengan hijos y que necesiten una orientación profesional para su futuro, de qué van a estudiar, qué quieren estudiar por sus salidas profesionales, etcétera. Y ahí sí que les podríamos ayudar, pero digo que no es el objeto de este encuentro actualmente, sino fundamentalmente para centrarnos, o centrarnos en lo que son, cómo podemos ayudar a las empresas en esa captación del talento a través de la realización de prácticas académicas de nuestros estudiantes y también mediante la agencia de colocación que tenemos. Con respecto, me voy a centrar en un primer lugar, comentar cómo podemos ayudar a través de las prácticas. En las prácticas hay dos modalidades de prácticas. Hay un real decreto que las regula, pero básicamente diría que tenemos lo que son las prácticas curriculares y las prácticas extracurriculares. Y dentro de las prácticas curriculares, bueno, yo había hecho una presentación, no sé si hacerla así más ágil o llevarla. Ya que la tengo, os comento que luego dejaré a Lourdes esta presentación, pues para que la tengáis toda a vuestra disposición. Bueno, no sé ahora si la estáis viendo. Se ve perfectamente, sí, Antonio. Se ve, ¿no? Vale. Sí, sí, además en modo presentación, perfecta. Pantalla completa. Pero ahora que he pasado, ¿lo veis? No, ahora no lo vemos. Ha pasado así, ahora sí. Ahora sí. Vale, vale. Bien, pues como decía, tenemos estas dos modalidades de prácticas, las curriculares y las extracurriculares. Pero a su vez, las prácticas curriculares tenemos las prácticas de grado y de máster. ¿Qué tengo que decir en este sentido? Bueno, las prácticas curriculares y las extracurriculares. Las curriculares son una asignatura que los estudiantes deben de cursar en su formación, que está dentro de su plan de estudios. Por lo tanto, tiene una duración limitada, lo que marca su plan de estudios. Pero las extracurriculares son unas prácticas voluntarias por parte del estudiante. Las curriculares, como decía, las podemos tener y están, de hecho, en grado y en máster. Las prácticas curriculares del grado las gestiona cada centro. No las gestionamos nosotros, desde el Centro de Promoción de Empleo y Prácticas. Es decir, que si alguna entidad quiere acoger estudiantes en prácticas que sean prácticas curriculares, tendría que dirigirse al centro concreto, a una facultad determinada. Nosotros, por supuesto, podemos ayudar en ese sentido. Pero que esas prácticas nosotros no las gestionamos. Sí que gestionamos desde nuestro centro las prácticas curriculares, pero de los másteres. Esa sí que la gestionamos. Las curriculares de máster tienen ya una duración, perdón, la que establece su plan de estudios. Es decir, no todos los másteres tienen prácticas, prácticas curriculares, pero aquellas que tienen una asignatura como prácticas, tienen una duración determinada, que es lo que ya marca su propio plan de estudios. Claro, aquí yo os diría, porque probablemente os interese estudiante en prácticas curriculares de másteres. Pero, ¿qué másteres tenemos en la Universidad de Granada? Pues, simplemente con que entremos en la página de la universidad. O lo más fácil, a veces, en Google, en un buscador, y nos lleva directamente, ponemos másteres UGR, nos redirecciona a la página de la universidad donde están relacionados, con toda la información, los másteres que se imparten desde la Universidad de Granada. Pero, como decía, la duración de estas prácticas la establece ya el propio plan de estudio, y por tanto puede variar de un máster a otro. Para solicitar este tipo de prácticas, es necesario, previamente, contactar con el coordinador. Es decir, que, como ahora rápidamente voy a comentar cuál es el procedimiento, pero en las prácticas curriculares de másteres, repito, es necesario contactar con el coordinador de cada máster. ¿Por qué? Porque normalmente suelen ser pocos estudiantes, estamos hablando de pocos estudiantes los que tienen un máster, y suele ser el coordinador quien un poco organiza la distribución, quien estudiante va a una entidad, a otra entidad, porque aquí normalmente el procedimiento suele ser inverso. Son los coordinadores de los másteres quienes contactan con las entidades, con las empresas, para que le acojan estudiantes y puedan realizar su práctica. Por tanto, aquí el procedimiento sería, lo primero es contactar con un coordinador del máster. Y habrá que formalizar un convenio de colaboración con la universidad, para poder acoger estudiantes en práctica, si no lo tuviera. Si no la empresa o la entidad no tiene ya un convenio, habría que firmar un convenio. Incribirse en la plataforma de gestión de prácticas y de empleo Ícaro. Yo me imagino que habéis oído hablar de esta plataforma Ícaro. Bueno, pues desde este año pasado ya es necesario gestionar las prácticas y llevar a cabo las prácticas de los másteres, estas currículas a través de la plataforma Ícaro. Por tanto, la empresa se tiene que registrar. Ahora también diré muy brevemente cómo se debe de hacer. Y a través de dicha plataforma, realizar la oferta de prácticas. Es decir, la empresa se inscribe en Ícaro y es un proceso bastante intuitivo. Y una vez que está inscrito, pues realiza la oferta de prácticas. Yo aquí había puesto el enlace precisamente con nuestra página. No sé si la estáis viendo. Vemos, pero no has entrado en la página. Si quieres entrar, a lo mejor pincha y yo creo que si estás en pantalla completa. ¿Ahora la veis? Sí, sí, ahora la vemos. Ahora sí. Bueno, pues si entramos en nuestra página, que luego Paola también la mostrará, aquí tenemos en este directorio, si vamos a prácticas, prácticas curriculares, porque ahora hablaremos de las extracurriculares, pues vemos que aquí tenemos toda la descripción, pero también tenemos los trámites administrativos, cómo se crea una práctica, acreditación. Y aquí lo que quería mostraros, en esta documentación tenemos un manual ya de entidad, cómo se debe de inscribir en la plataforma cualquier entidad colaboradora. Y también tenemos ya colgado el manual de cómo realizar una oferta a través de Ícaro. Por lo tanto, quizás lo más fácil es que vemos, repito, estos manuales son muy cortitos, de cuatro o cinco páginas, muy intuitivos, de cómo una entidad se inscribe y cómo debe de realizar la oferta de prácticas. Además, aquí tenemos nuestro contacto del personal técnico que gestiona esta práctica para cualquier duda, en cualquier momento se le llama o se le envía un correo electrónico. Bien, pues, continuando con lo que hablábamos de las prácticas curriculares de los másteres, habría que decir también cuáles son los requisitos que debe de cumplir una entidad, una empresa, para poder acoger estudiantes en prácticas. Bueno, en primer lugar, estar debidamente constituida. Aquí no nos cabe duda de que todos los que están aquí presentes son empresas debidamente constituidas. No tener abierto un expediente de regulación de empleo a la fecha de inicio de las prácticas. Aquí voy a hacer una salvedad. Es decir, esto, bueno, debe de ser así, de que una empresa no puede tener abierto un expediente de regulación de empleo, pero sabemos que, desgraciadamente, en este último año, con la situación de pandemia en la que estamos, han sido muchas empresas las que se han visto involucradas e inmersas en procesos de ERTEs. De ERES también, pero de ERTEs. Claro, a priori, si la empresa tiene trabajadores en ERTE, no deberíamos admitir que cogiese estudiantes en prácticas. Pero, ¿qué ocurre? Que hay determinadas entidades, a veces un poquito más grandes, que hay departamentos que sí que tienen trabajadores en ERTEs, pero otros departamentos, pues no. Aquí sí que hemos hecho esa salvedad, que podrían acoger estudiantes en prácticas, empresas que tuviesen trabajadores en esa situación de ERTE, pero en el departamento en donde el estudiante fuese a incorporarse, pues no estuviese en esa situación. Así que aquí hemos hecho esta salvedad también, pues para ayudar un poco a las empresas y que los estudiantes también puedan completar su formación práctica. Otro de los requisitos que deben de tener las entidades colaboradoras es, obviamente, disponer de los medios, las instalaciones adecuadas para que acoger estudiantes en prácticas. Disponer de personal para que supervise las prácticas, se le tiene que asignar un tutor y, como ya hemos dicho, suscribir un convenio de colaboración con la Universidad de Granada. Estos, básicamente, son los requisitos que se suelen pedir a la entidad acordadora. También le pedimos requisitos a los estudiantes que van a hacer las prácticas, deben de tener unos requisitos mínimos. ¿Cuáles son, básicamente, esos requisitos? Pues estar matriculado en la Universidad de Granada, tiene que ser estudiante de la Universidad de Granada, haber superado, como mínimo, el 50% de los créditos de su titulación, de la titulación en la que esté matriculado. Esto, a excepción de los estudiantes de máster. A los estudiantes de máster no le pedimos este requisito, de que tengan superado el 50% del máster, de los créditos del máster, sino que desde casi de primera hora, en primer momento, pueden comenzar a hacer sus prácticas. No tener superado la totalidad de créditos de la titulación, y esto es importante. Las prácticas, por eso, el primer requisito que decía, estar matriculado en la Universidad de Granada. Es decir, un estudiante que finaliza, que tiene ya superados todos los créditos de su titulación, sea de grado o sea de máster, no puede realizar prácticas académicas formativas, porque el Real Decreto lo establece que son para estudiantes. Si han finalizado, no pueden hacer prácticas académicas. Ahora bien, esto sí que es también un matiz que tuvimos que introducir. Si el estudiante, durante el periodo de realización de las prácticas, superase los créditos que le habilitan para obtener su título, sí que le permitimos que continúe hasta finalizar sus prácticas. Pero siempre y cuando se matricule de alguna asignatura, siempre tiene que ser estudiante de la universidad. Esto debéis de entenderlo porque es incluso una garantía para la empresa también, para la empresa y para el estudiante. Si hubiese una inspección de trabajo y hay un estudiante o hay una persona realizando prácticas, pero ha dejado de ser estudiante de la Universidad de Granada, el problema es más para la empresa que para el estudiante, porque la inspección de trabajo lo va a entender como un trabajador ilegal. Una persona que tiene allí trabajando, puesto que ha dejado de ser estudiante. Por lo tanto, nosotros le vamos a exigir siempre al estudiante o a esa persona que se matricule de algo en la Universidad de Granada para que continúe siendo estudiante de la universidad y, en consecuencia, esté cubierto con su seguro escolar. Y, por último, también no haber realizado prácticas. Los estudiantes no han debido de realizar ya una práctica anterior que superen las 600 horas y también le pedimos que se registren en la aplicación informática Ícaro, porque a través de esta plataforma es como llevamos toda la gestión, donde los candidatos se les van a mandar a las empresas, etc. ¿Cuándo comienzan las prácticas? Bueno, con las prácticas comienza con la incorporación del estudiante una vez que ya se han cumplimentado todos los trámites administrativos que nosotros llevamos a cabo. ¿Cuáles son esos trámites? Pues la firma del convenio entre la universidad y la entidad colaboradora. Si no existe, hay que firmar ese convenio. Aquí me gustaría también comentar, ¿cuándo se firma el convenio? Pues normalmente cuando una entidad colaboradora solicita estudiantes en prácticas, como hemos dicho, lo primero que debe de hacer es inscribirse en Ícaro si no lo estaba, y realizar la oferta. Y aquí ya me estoy refiriendo a las prácticas extracurriculares, porque las curriculares he dicho que lo mejor es contactar y es lo que se debe de hacer con el coordinador si se quiere acoger a un estudiante en prácticas. Pero para las prácticas extracurriculares, lo que hay una vez que la empresa se ha registrado en Ícaro y hace la oferta, si esa entidad no tuviese convenio con la Universidad de Granada, inmediatamente los técnicos lo detectan. Se ve que esa entidad no tiene convenio y lo que se hace inmediatamente es contactar con la entidad que ha hecho la oferta y se le pide una serie de documentos. Bueno, son tres documentos básicos para poder firmar el convenio, que es fotocopia del CIP de la entidad, fotocopia del DNI de la persona que va a firmar ese convenio en representación, que tiene la capacidad legal de representar la empresa y fotocopia del documento acreditativo de la capacidad legal de esa persona para representar la empresa. Es decir, que son estos tres documentos lo que se le pide. Sencillamente, por lo que decíamos antes, para garantizar que la universidad está mandando un estudiante a una entidad legalmente constituida. Por lo tanto, le vamos a pedir, si no tiene convenio, para poder firmar el convenio, repito, fotocopia del CIP de la entidad, fotocopia del DNI de la persona que tiene la capacidad legal para representar a la empresa y fotocopia del documento acreditativo de esa capacidad legal de poder representar a la empresa. Bien, cuando recibimos esa documentación, inmediatamente se le envía ya el convenio, el convenio ya firmado incluso por el vicerrector, que es quien firma el convenio, para que la empresa firme una copia, se le queda a la empresa y otra lo devuelve a la universidad. Y a partir de ahí ya empieza todo el proceso. Es decir, estaría la firma del convenio, el estudiante aceptaría la práctica, digo, cuando para comenzar la práctica se le asigna un tutor y aquí, esto es lo importante, hay que darle de alta en la seguridad social, en las prácticas extracurriculares. En las prácticas curriculares, los estudiantes no hay que darlos de alta en la seguridad social. Y vuelvo a insistir porque hubo una disposición adicional en un real decreto que apareció hace dos años, en el cual apuntaba que había que dar de alta en la seguridad social a los estudiantes en prácticas curriculares. Eso no tiene ningún valor, puesto que nunca se llegó a aplicar. Y todavía alguien tiene esa confusión. Por lo tanto, en las prácticas curriculares, a los estudiantes no hay que darlos de alta en la seguridad social porque no tienen ninguna contraprestación económica, no reciben ninguna contraprestación. En las prácticas extracurriculares, sí que hay que darlos de alta en la seguridad social, la entidad. Tengo que decir que el coste es aproximadamente unos 50 euros por estudiante mes. Es decir, que no es como un trabajador, aunque esté asimilado a trabajador, pero no es un trabajador. Por lo tanto, el coste de esta seguridad social es mucho menor que la de un trabajador. La duración de estas prácticas, de las prácticas extracurriculares, ya habíamos dicho que las curriculares es lo que marca el plan de estudios, que normalmente suele ser, bueno, es que varía, pero suelen ser más cortas que las extracurriculares. La duración de las prácticas extracurriculares tenemos establecido un mínimo de un mes y un máximo de seis meses. Es decir, mínimo de 100 horas, máximo de 600 horas. No obstante, y esto que sí que lo incluimos también, se podrá autorizar, después de los seis meses, una prórroga de tres meses más siempre que conste el compromiso de contratación del estudiante a la finalización de las prácticas por un periodo mínimo también de tres meses más. Es decir, que una empresa, una entidad, podría tener un estudiante en práctica durante seis meses y si tuviese pensado o va a haber un compromiso de contratación, podría solicitar una prórroga de otros tres meses en prácticas, pero a la finalización de esos ya estarían nueve meses en prácticas, tendría que contratarlo como mínimo por otros tres meses. Es decir, que esto es lo que nosotros exigimos a las empresas. Si se quiere una prórroga de tres meses, después habría como mínimo de contratarlo ya, pero con contrato laboral, otros tres meses. El horario aquí de las prácticas, en general de todas, pues se establece de mutuo acuerdo entre las partes y de acuerdo también con las características de las prácticas, la práctica que va a llevar el estudiante y la disponibilidad de la entidad, de la empresa. Este horario tiene que ser compatible con la actividad también que pueda desempeñar los estudiantes, la actividad académica o de representación y participación estudiantil. Y a veces, pues tenemos estudiantes que forman parte de órganos de representación de la universidad y pues hay que también permitirle, debe de ser compatible. La duración de la jornada de práctica pues está comprendida entre tres y cinco horas. ¿De acuerdo? Lo normal es que se acojan a los estudiantes con cinco horas diarias, cinco días a la semana. Esto suele ser habitual. No obstante, también en casos excepcionales y previa petición razonada por parte de la entidad y de acuerdo con el estudiante, se puede llevar una jornada de hasta ocho horas al día, ¿no? Con un máximo de 160 horas al mes. Esto lo hemos tenido que aplicar en estos últimos meses porque había estudiantes que no han podido, tuvieron que suspender su práctica y luego la entidad o incluso nos ha pedido que en vez de cinco horas y el propio estudiante que fuesen ocho horas diarias. Es decir, que en casos excepcionales se permite que pueda estar hasta ocho horas, pero lo habitual es entre tres y cinco, siendo más habitual, repito, las cinco horas diarias. Se puede también interrumpir en un momento dado la práctica del estudiante. Una interrupción temporal a petición del interesado de la propia entidad y siempre que las dos partes, ambos estén de acuerdo. Es decir, en un momento dado a la empresa le puede, por cualquier motivo, que tenga que interrumpir esa práctica o el estudiante solicitar una interrupción. Si están de acuerdo los dos, pueden solicitarlo y se les concedería. Esta interrupción no es aplicable a prácticas que sean inferior a dos meses. Es decir, que si la duración de la práctica es de dos meses, porque ya hemos dicho que está entre uno y seis meses, si es de dos meses o menos, pues esta interrupción no se puede. se concede. Y el periodo máximo de interrupción es de dos meses. Lo que tenemos establecido es de dos meses. Es cierto que hemos tenido que hacer excepciones en estos últimos meses, como comprenderéis, pero lo que tenemos recogido en nuestra normativa es de dos meses. Esa interrupción. Con respecto a los aspectos económicos, bueno, como ya casi había adelantado, las prácticas curriculares no llevan asociada una bolsa o ayuda al estudio, pero no la llevan. No está obligada la empresa, es decir, que si quiere, por supuesto, en las prácticas curriculares, pero en las prácticas extracurriculares sí que llevan asociada una bolsa o ayuda al estudio y la Universidad de Granada tenemos establecido mínimo de 300 euros al mes. Es en concepto, como digo, de bolsa o ayuda al estudio y estos 300 euros podrían ser también equivalente en especie. Lo habitual aquí es que sea 300 euros mínimo. Hay entidades que también tienen establecido algo más, pero nuestro mínimo en la Universidad de Granada son 300 euros al mes. Y luego también está recogido nuestra propia normativa un abono de 100 euros, en este caso por estudiante en prácticas, un abono a la universidad en la forma que ya se le indica a la propia universidad en concepto de gasto de gestión y administración de la práctica. Estos 100 euros después también va en concepto de mecenazgo, a efectos de que fiscalmente a la empresa le salga algo más beneficioso si le sale. Pero esos 100 euros se ingresan a la universidad en concepto de mecenazgo. Pero repito que es simplemente para sufragar los gastos de gestión y administración que conlleva la gestión de la práctica. La solicitud de prácticas se hace como ya hemos dicho a través de Ícaro inscribiéndose en la plataforma Ícaro y a través de la plataforma pues se realiza la oferta. Repito que es bastante intuitivo. Me imagino que muchos lo conoceréis la plataforma y lo habréis hecho. Pero incluso con los manuales que ya os he indicado que tenemos colocados en nuestra página es bastante fácil porque no entraña ninguna dificultad. Bueno, pues para hacer la solicitud simplemente eso, inscribirse, hacer la oferta y formalizar el convenio. Como he dicho, si se hace la oferta y se detecta que no hay convenio, inmediatamente nuestro personal se va a poner en contacto con la empresa para solicitarle esos documentos que he comentado con anterioridad. En el momento que se reciben se tramita el convenio y se pasa la firma. Es decir, que esto relativamente es muy ágil. es decir, que a veces hay más demora porque la empresa se le olvida mandarnos los documentos y quiere acoger el estudiante en práctica y no tenemos el convenio preparado. Pero que esto suele tardar para que nos hagamos una idea si todo se va cumpliendo y vamos respetando en cuatro o cinco días está el convenio firmado porque se van firmando a diario, el vicerrector lo firma a diario. Me preguntan perdón Antonio te voy a preguntar porque me pregunta aquí también Antonio Sánchez Pozo me dice todo empieza con la oferta de prácticas por parte de la empresa para ello debe registrarse ¿no? Entonces ¿pueden realizar la oferta los que van a ser tutores o tienen que ser la empresa? ¿O qué sería lo mejor? Porque lo que queremos también desde el parque es facilitar a la empresa el trámite lo más fácil posible. Entonces ¿tiene que ser el tutor? ¿Tiene que ser la empresa? ¿Cómo se haría el registro? Lo puede hacer cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos siempre y cuando vamos a ver aquí quien se tiene que registrar porque en las prácticas curriculares Antonio Sánchez Pozo que ha sido coordinador hasta muy recientemente de un máster conoce muy bien hemos bueno cierta dificultad ¿cómo las empresas se van a dar de alta en Ícaro? Cuando nosotros con quien tenemos contacto son con los coordinadores etcétera claro dar de alta o inscribir a la empresa a la entidad en Ícaro lo debe de hacer la entidad cuando digo la entidad puede ser cualquier persona de la propia entidad el tutor claro el tutor de imagino que Antonio hablaba del tutor externo el tutor de la empresa perfectamente porque para inscribir me imagino que tiene consentimiento de la empresa para poder acoger estudiantes en práctica por lo tanto desde inscribir a la empresa en Ícaro lo puede hacer cualquier persona que esté autorizada para ello dentro de la empresa y la oferta la puede hacer perfectamente el tutor como miembro como trabajador de la propia empresa es cierto que cuando se da de alta en Ícaro la entidad colaboradora tiene que poner un nombre de contacto nombre de contacto para gestión y nombre de contacto para la empresa entonces si es para la gestión puede ser perfectamente el tutor que vaya a acoger los estudiantes en prácticas y que en eso no hay ningún problema Adriana Vale, muy bien muchas gracias también nos preguntan aquí si hay algún requisito en cuanto a edad o año de graduación para aplicar a una oferta de prácticas extracurricular ¿edad? o año de graduación si hay algún tipo de requisito que digas para aplicar a una oferta de prácticas extracurriculares de esta edad a esta o tienes que haberte graduado en los últimos cinco años o no no hay límite de edad de los estudiantes obviamente ahora bien no pueden ser graduados universitarios tienen que ser estudiantes tienen que ser estudiantes tienen que estar matriculados en algo tienen que estar matriculados en algo es decir que son prácticas académicas formativas es decir bueno su nombre técnico del recreto es prácticas académicas externas de estudiantes universitarios es decir que si no son estudiantes universitarios no pueden realizar prácticas obviamente ni curriculares ni extracurriculares de que no son prácticas en la universidad no gestionamos prácticas para egresados para titulados por lo tanto tienen que ser estudiantes de grado o de máster claro si hay un estudiante de máster y que es titulado graduado universitario pero es estudiante de la universidad de Granada matriculado en un máster es decir pero si han finalizado sus estudios y no está matriculado en la universidad de Granada por eso decía en los requisitos del estudiante el primero estar matriculado en la universidad tiene que ser estudiante ahora tenemos estudiantes jóvenes y estudiantes no tan jóvenes por lo tanto en cuanto a eso de edad no hay límite siendo el único requisito que sea en ese sentido estudiante de la universidad de Edad y Antonio también o sea si lo que la empresa no sabe que es lo que necesita ella quiere seleccionar personal y no sabe si la vía es a través de una práctica o a través de selección de personal de personas ya con su formación con su título también podrían acudir a vosotros para un empleo perfectamente porque nosotros le podemos en este caso asesorar y en alguna ocasión lo hemos hecho alguna empresa le he dicho bueno que pues vamos queremos contratar pero no sabemos si el estudiante para hacer la selección si sería bueno hacer lo que le he dicho bueno acoge un estudiante en práctica previamente que puede ser un periodo de prueba perfectamente un periodo de prueba o un estudiante que ya esté finalizando o que sea de máster lo puede tener como prácticas que le puede servir a la vez de periodo de prueba y a la finalización se contrata el estudiante es decir que en ese sentido nosotros podemos asesorarle ayudarles desde por eso decía que perfil formativo de los que tenemos en la universidad de todos los másteres que hay incluso de los distintos grados que hay perdonar que haga un inciso en este sentido porque es que a veces hemos detectado al menos yo he visto que en el contacto con las entidades con las empresas que a veces las empresas y no tienen por qué conocerlo cuáles son todos los grados y másteres que tenemos en la universidad los perfiles formativos que tenemos por ello vamos a empezar a realizar una serie de encuentros sectoriales que lo vamos a canalizar a través del consejo social de la universidad esto fue una propuesta que le hice lo han recogido el guante y vamos a empezar ya a hacerlo pues para dar a conocer al entorno a nuestro entorno empresarial también cuáles son los perfiles formativos y cuáles son los egresados que lanzamos nosotros al mercado de trabajo porque a veces se desconoce que en la propia universidad pues tenemos gente formada ese capital humano para trabajar en determinadas áreas en determinados sectores y la propia empresa lo desconoce por tanto en ese sentido nosotros podemos también ayudar a las empresas asesorarles y bueno pues tenemos este máster podría acoger un estudiante con este perfil de este máster o de este grado o directamente ayudarles en esa labor de intermediación de captación de talento que ya ahora para ahora se centrará fundamentalmente bien a través de la agencia de colocación bien a través de presentaciones de empresas como vamos a hacer ahora la próxima semana vamos a hacer un par de ellas en la universidad es decir dependiendo la empresa se nos va se nos contactan con nosotros nos dicen bueno pues queremos estos perfiles y nosotros pues organizamos ese encuentro pero digo esta ya es la labor de intermediación que Paula ahora nos hablará es decir que pero que por supuesto que podemos ayudar a las empresas estamos para eso para ayudarle en esa labor de intermediación y de asesorar pues también de qué perfiles o de dónde pueden qué estudiantes podrían acoger en su empresa pues muchas gracias Antonio así que que perdona que te he cortado con las preguntas nada mucho mejor así es más espera me siguen me siguen preguntando me sigue dice la empresa pone los requisitos a cumplir por los estudiantes puede limitar la oferta a un máster en concreto por supuesto claro es que es lo que lo que habitualmente se debe hacer es decir cuando se entra a realizar una oferta uno de los campos que hay que cumplimentar es qué perfil formativo el que está buscando entonces hay un desplegable tanto si es de grado como si es de máster si quiere un estudiante de grado pues cuando va a seleccionar hay un desplegable que aparecen todas las titulaciones de grado de la universidad o un desplegable con todos los títulos de másteres que tenemos en la universidad y selecciona puede seleccionar uno o varios es decir hay ofertas donde pues selecciona la empresa selecciona pues le da igual que sean estudiantes de grado el que sea no vamos ahora a poner pues no sé daría igual cualquier grado pero también me interesaría de este máster o de varios grados o de varios másteres es decir que la empresa selecciona ahí el perfil formativo que le interese es decir que nosotros podríamos asesorarle en un momento dado pero es la empresa la que quiere un perfil concreto y lo va a seleccionar de esa titulación concreta muchas gracias Antonio no nada si esto es lo mejor es que me lo veía antes como docente que soy dando una clase casi mejor claro sí o sea los participantes que con toda tranquilidad cojan el micrófono lo que prefieran o lo hagan a través del chat porque aquí lo que intentamos es conseguir que esto suceda y que cojáis el mejor persona o el mejor talento que hay en la universidad para vuestra empresa entonces que preguntéis sin ningún problema bien pues acabo muy rápidamente ya conseguir bueno como he comentado aquí como se realiza la solicitud por parte de las entidades pero luego tenemos la otra parte de los estudiantes los estudiantes también lo hacen a través de Icaro donde ellos están inscritos esto se lo decimos mucho también a los estudiantes que tienen que tener actualizado su perfil es decir porque hay veces que pone no disponible y claro a veces el sistema pues no lo selecciona bueno esto ya más o menos lo hemos evitado para que no suceda y a través de dicha plataforma los estudiantes solicitan la oferta de práctica concreta que nosotros hayamos publicado porque el procedimiento es cuando cuando la empresa la entidad nos hace una oferta es decir entendiendo que ya está el currículo perdón el convenio etcétera nosotros recibimos la oferta y lo inmediatamente la publicamos la publicamos en nuestra plataforma que además en Icaro y los estudiantes lo tenemos publicada durante una semana y los estudiantes se inscriben solicitan esa oferta ellos como están ya registrados en Icaro cuando ven la oferta la solicitan y se inscriben para esa oferta como candidato a participar en esa oferta transcurrida la semana lo que nosotros hacemos es una preselección de esos estudiantes aquellos estudiantes que reúnen los requisitos que ha puesto la entidad la empresa porque la empresa pone sus requisitos en la oferta entonces desde el perfil formativo hasta cualquier que tenga idiomas es decir la empresa va a poner el perfil que quiera esto aquí operamos casi como como una como si fuese una oferta de trabajo de empleo pero en este caso es de prácticas los estudiantes se inscriben son los candidatos a esa oferta transcurrido el periodo que le damos que suele ser una semana nosotros hacemos la preselección de todos los estudiantes que se han inscrito en la oferta y cuando digo la preselección es que reúnen los requisitos que ha puesto la empresa e inmediatamente se le envía a la empresa se le envía cuando digo se le envía todo esto telemático es decir a través de la plataforma le va a llegar un comunicado a la empresa de que ya tiene disponible todos los estudiantes que han seleccionado o que se han inscrito en su oferta la empresa accede en la plataforma a ver el currículum de todos los estudiantes porque los estudiantes tienen puesto su currículum le va a llegar va a ir viendo el currículum de cada uno y a partir de ahí la empresa selecciona selecciona como como lo quiere hacer bien sobre la base del currículum que le va a llegar del estudiante bien haciéndole una entrevista bien haciendo aplicando cualquier otro tipo de pruebas como desee la empresa pero la empresa va a ser quien va a seleccionar el estudiante a partir de los criterios que establezca de selección y una vez que ha seleccionado de entre los candidatos a esa oferta ha seleccionado el estudiante lo marca simplemente es marcarlo en la plataforma y enviar en la misma plataforma no llega al centro quien ha sido el estudiante seleccionado y a partir de ahí inmediatamente se le llama al estudiante que ha sido seleccionado para la práctica para que acepte esa práctica ese documento de aceptación de la práctica el documento de confidencialidad que tenemos también en la empresa e inmediatamente se incorpora en el día que se haya establecido por parte de la empresa es decir que es básicamente de una forma muy resumida el procedimiento que seguimos los estudiantes se inscriben exactamente igual que la empresa pero ahora tengo que hacer también otra salvedad lo que pasa es que esto es un poco lo tengo aquí lo que estaba comentando y este último apartado que tengo una empresa puede tener ya seleccionado al estudiante porque lo conozca porque el estudiante se ha dirigido a la empresa y se ha ofrecido para hacer prácticas la empresa ha visto que puede ser un chico o una chica que es válido para que haga prácticas con ellos en la entidad y ya lo tiene seleccionado por lo tanto en la oferta que hace la empresa la oferta de prácticas a través de Icaro hay un apartado de observaciones en donde observaciones privadas quiero recordar en donde está en un apartado que hay otros datos observaciones entonces se le indica si usted tiene ya seleccionado a la persona indíquenos DNI y nombre del estudiante con lo cual a nosotros cuando nos llega la oferta si entendemos que ya una oferta nominativa la oferta viene con el estudiante seleccionado esa oferta no la publicamos e inmediatamente se le está llamando al estudiante para tramitar para que acepte firme el documento de aceptación y el de confidencialidad y se incorpore inmediatamente a hacer la práctica es decir que no solamente es lanzar la oferta sino que también se puede lanzar la oferta pero con un estudiante ya seleccionado y el proceso desde luego es mucho más rápido dado que no no lo tenemos publicada esa oferta bueno decir también que a las personas tutoras tutores de los estudiantes en práctica en la universidad pues le hace un documento le entrega o le emite un documento acreditativo de que ha sido tutor en prácticas tengo que decir también a este respecto que nosotros desde el centro de promoción de empleo y prácticas actualmente estamos elaborando un documento para que será de la universidad porque es una petición de la rectora un documento de reconocimiento a la labor de los tutores de empresa es decir que no sea meramente lo que marca el real decreto que es un documento acreditativo sino que esta es una preocupación desde hace ya un tiempo de la propia rectora de que hay que darle algo más a las personas que están colaborando con la universidad llevando a cabo esa labor de tutorización de nuestros estudiantes y por lo tanto estamos elaborando un documento en el cual va a haber un mayor reconocimiento más allá del mero documento acreditativo bueno pues sabemos que en algunos convenios ya estaba recogido desde acceso a determinados servicios de la universidad desde tener correo institucional si alguien lo deseara o tener acceso a los fondos bibliográficos etcétera digo estoy lanzando algunos es un documento que tiene que ser aprobado por el consejo de gobierno de la universidad pero que estamos trabajando en él para que haya un mayor reconocimiento a la labor de los tutores que colaboran con la universidad una cosa Antonio si el tutor va a dirigir el TFM la UJER exige que el tutor sea doctor en el máster de Bioenterprise en algunos se le gratifica un poco y otra pregunta es si la oferta puede estar abierta más de una semana sí ¿no? sí sí por supuesto es más de hecho puede estar abierta más de una semana o menos de una semana también es lo que porque a veces y tiene bastante prisa la entidad por incorporar a algún estudiante y ya tenemos estudiantes inscritos en la oferta pues la tenemos la cerramos a los tres días que eso lo tenemos puesto como aproximadamente es decir pero puede ser menos o más de hecho cuando ha habido pocos estudiantes inscritos en una oferta lo hemos hablado con la empresa y lo hemos ampliado otra semana más vale y si y si en la oferta pone un requisito estudiante bioquímica biología farmacia ciencias ambientales esta otra pregunta pero no pone el de biotecnología que puede ser el caso de uno de los estudiantes ¿hay alguna forma de poder solicitar la oferta? el estudiante o sea si pone específicamente bioquímica biología farmacia ciencias ambientales y no menciona biotecnología ¿se podría? no ¿no? no se podría ahora bien se podría a lo mejor sugerir que a lo mejor esa persona tiene un perfil ¿no? efectivamente es decir esto no ha ocurrido en alguna ocasión en alguna en bastantes ocasiones hay que decir que un perfil no iba incluido pero ha habido estudiantes que lo han sí que simplemente no se te ha ocurrido ese perfil a la hora de cogerlo pero sí ese perfil pues y luego sí nosotros es que es simplemente incluirlo e incluirlo y ya inmediatamente cualquier estudiante de ese perfil con esa titulación puede solicitar la oferta es decir que en eso tampoco hay ningún problema vale y luego también o sea como fuentes de talento entonces hemos visto los estudiantes de las diferentes escuelas los graduados que son del máster que ustedes han dicho formación profesional y eso toca hay algo o profesionales de formación continua o sea quiero decir sí porque la empresa busca talento pero no sabe si ese talento procede de estudiantes graduados formación profesional profesionales incluso desempleados entonces vosotros podéis ahí intermediar o ayudar un poco a lo mejor Paula también va a hablar sobre esto pero lo que sí que es interesante es que la empresa o identifique como un partner para encontrar ese talento que está buscando independientemente que ellos quizás no sepan la fuente de donde procede ese talento no sé si me explico realmente nosotros en ese sentido y ahora Paula comentará podemos redirigir ayudar a otras instituciones que trabajan también en la labor de intermediación laboral ahora bien esto lo que tú me estabas planteando Lourdes sí que yo me gustaría aquí lanzar que igual no sé si alguno de los que nos está escuchando porque ahora mismo no veo el plantel de quienes están presentes pues mira tenemos 46 participantes ahora mismo hay personas de empresas y de instituciones públicas también de fundaciones de organismos de investigación de empresas entonces claro ellos necesitan talento y quieren la mejor forma y luego necesitan pues eso que tengan ese conocimiento a lo mejor de nuevas tecnologías esa capacidad tecnológica y todo eso muchas veces a lo mejor en el perfil lo pueden poner pero quizás se me ocurre no sé si esto tendría sentido en Icaro o en cualquiera de las plataformas que vosotros trabajáis se podría también poner un enlace al link que lo utiliza hoy en día mucha gente o eso lo veis como parte del perfil del estudiante que también pusiera un enlace al link que a lo mejor también como plataforma también de conexión eso podría hacerse por ejemplo no lo teníamos así establecido no lo habíamos pensado pero que es una idea buena que la miraremos claro que sí claro que sí pero que también un poco a colación de lo que estabas comentando cuando preguntaba que no sé porque esto es una idea que también trasladé yo creo que el año pasado hace dos años con Ana alguna empresa ahí de él también del PTS y era la posibilidad digamos un poco de tener estudiantes o después profesionales a medida ¿y a qué me refiero? ya recabó una colaboración con la Universidad de Granada en estos primeros pasos incipientes que se están empezando a dar desde la universidad de lo que es la formación dual universitaria y sí que se podría pensar no ya solamente a través de una sola empresa porque probablemente una empresa no pero sí de un consorcio un grupo de empresas que necesitaran un mismo perfil formativo que ahí seguro que lo tenéis pero de pensar en la creación de algún máster en este sentido máster en una formación dual en donde participase profesionales como docentes digo personal formativo participase personal de la empresa y personal de la universidad es decir y donde los estudiantes hiciesen unas prácticas profesionales en vuestras empresas y lo que es una formación dual pero universitaria que ya se están empezando a dar estos primeros pasos en las universidades creo que sería una posibilidad a estudiar de cara a ir conformando un perfil formativo y profesional del que realmente vosotros necesitáis ese talento claro es que podríamos pensar en elaborar algo en ese sentido claro o sea porque al final que se aporta lo que se intenta es una preparación para asumir un puesto de trabajo real que haya una experiencia laboral única o sea que no sea solo o sea que combina a lo mejor trabajo estudio más mentorización y que luego a lo mejor esa formación sea muy práctica y impartida por profesionales activos que sepan de lo que están hablando y que tenga acceso a tecnologías y plataformas punteras eso nos está pasando ¿no? que nos piden pues que sean que esté formado en ciertas tecnologías que sean muy punteras por supuesto el título universitario experiencia internacional en algunos programas o en algunas cosas te la requieren y luego también pues muy interesante pues ese contacto con clientes o con clientes de referencia entonces todo eso yo creo que sí que las empresas del parque tienen una necesidad muy concreta y de hecho desde el parque también estamos trabajando en eso entonces con vosotros os necesitamos nosotros no podemos hacer eso pues esta es una posibilidad que podríamos barajar porque es cierto que quien está más puntero en esta formación dual universitaria hablamos del País Vasco y alguna universidad en Cataluña en algunas zonas concretas claro aquí lo que las empresas están haciendo es formando a los profesionales a su medida realmente lo que y contribuyendo en su formación y que esta es una posibilidad aquí en Granada tenemos muy poco quizás lo que más se nos está acercando a esa formación dual es pues un máster a través de una cátedra que se creó con NGA en Norgay que tienen un máster que es de recursos humanos de gestión de recursos humanos claro un poco pues para el perfil que ellos requieren entonces es algo una experiencia ya dando los primeros pasos en esa formación dual entonces en algo el parque podríamos en algunas empresas del parque pensar en hacer algún máster en esa línea pero bueno esto es otra posibilidad que sería por explorar y por desarrollar estupendo fenomenal gracias nada y bueno yo creo que ya acabo le doy paso a Paola si comentaros pues que a veces en la universidad yo creo que la mayoría lo conocen pero otras entidades no lo saben que tenemos convocatorias específicas que sacamos es decir porque aquí lo que yo he estado hablando son las convocatorias de perdón lo que son la solicitud de práctica de estudiantes en práctica bien curriculares bien extracurriculares que esto en cualquier momento la empresa lo puede hacer pero luego tenemos convocatorias específicas hay una de ellas que es la de la que conocemos Prime que es una convocatoria de la Junta de Andalucía que todos los años de momento este año no han recortado un poquito pero bueno tenemos una partida presupuestaria para prácticas en empresas aquí si la diferencia está en que son confinanciadas por en esta convocatoria si yo antes decía que el estudiante percibía 300 euros mínimos mínimo aquí el estudiante recibe 380 360 perdón 360 euros al mes pero que ocurre que el 50% lo paga la entidad la empresa y el otro 50% lo pagamos nosotros desde la universidad al estudiante entonces aquí todo es igual la duración 6 meses etcétera todo igual solo que es una convocatoria específica que nosotros cofinanciamos el 50% de los estudiantes que acogen en prácticas me imagino que muchos de vosotros la conoceréis y habréis participado yo sí que hago una difusión hacemos una difusión pero claro casi a veces más escena entre las empresas que ya colaboran con nosotros lo que sí haremos o haré yo en esa difusión que os llegue a todos cuando sacamos esa convocatoria porque hay un tiempo limitado hay un periodo para hacer las solicitudes entonces bueno hace poco sacamos una pero muy probablemente tengamos que sacar una segunda porque no se cubra ahora mismo pues la verdad que hay empresas tradicionalmente venían cogiendo en prácticas a estudiantes y ahora no lo pueden hacer bien porque ya lamentablemente no están o porque su actividad se ha reducido bien pues cuando saquemos esta convocatoria de Prae yo la haré llegar también a todos para que la conozcáis y podáis participar en ella y luego también tenemos otra que financiado aquí sí que al 100% lo paga la fundación 11 pero aquí son ya para estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad pero bueno sabemos que hay discapacidades en un amplio espectro y donde personas con discapacidad pues que a veces o nos dicen que tienen la discapacidad o no lo percibimos simplemente y aquí sí que a través de la fundación 11 lo tenemos más limitado nos están asignando 11 plazas pero que aquí lo paga todo la fundación 11 la empresa aquí no tiene que pagar nada así que pero son ya programas específicos que sacamos concretamente luego el resto pues lo tenemos abierto todo el año bien esto es un poco lo que yo quería comentar en relación con las prácticas muy rápido pero que cualquier pregunta cualquier duda como se ha ido planteando ahora durante el transcurso de mi intervención pues espero que también ahora podéis plantear cualquier duda y que yo pueda aclarar Muchísimas gracias Antonio Yo creo que ha sido que que ha ayudado y ahora hay aquí una pregunta también que te dice dice si si hay estudiantes extranjeros que la titulación no existe en España el perfil es más restringido para ello hay alguna posibilidad de que se incluyan pero a lo mejor están tienen una titulación yo creo que lo que está preguntando es que la titulación la tienen en el extranjero y están haciendo un máster en España que pasa por ejemplo en el caso de Bioenterprise está pasando que algunos de otros países vienen a hacer este máster entonces ellos tendrían posibilidad creo que eso es lo que están preguntando si si es estudiante de la Universidad de Granada es decir todos los Erasmus cualquier persona que está aquí de Erasmus de intercambio o extranjero haciendo un máster en la Universidad de Granada o un grado son estudiantes de la Universidad de Granada y tienen la misma consideración que un nacional exactamente igual Estupendo Estupendo Antonio y luego lo que es importante que antes insistíamos también además de práctica hay alguna forma de testar talento para el empleo no para práctica sino directamente para contratar Sí y eso es lo que le voy a dar paso ahora Paula lo que nos va a contar ahora que lo hemos preguntado antes también Porque yo me he centrado me he centrado exclusivamente en lo que son las prácticas Sí Perdón Paula nos va a hablar ahora como yo decía con más experiencia que yo y conocedora del tema de lo que es la labor de intermediación y la agencia de colocación que tenemos Esta ya sí es para la contratación de personas que de hecho supongo que estará Bob no sé si estará ahora presente pues ya Paula se puso en contacto con él para canalizar cómo captar digamos ese talento candidato para la oferta que la persona que necesitaba para eso Sí Bob ya hay que ir de inversa en sí efectivamente Eso lo va a explicar Paola a continuación Pues estupendo Paola cuando quiera Bueno un momento ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí claro Se ha quedado ahí atrás Antonio muchas gracias por tus explicaciones muy claras y muy oportunas pero me ha quedado una pequeña duda si uno quiere que la oferta esté abierta más de una semana ¿eso cómo se hace? ¿O a quién hay que comunicárselo? a cualquier persona de allí del centro que está llevando a cabo la gestión de la práctica Tal como está ahora mismo la plataforma uno no puede modificar el tiempo que está ofertada ¿no? No es que no no está establecido lo de creo que incluso en observaciones en observaciones se podría poner desearía que esta práctica estuviese publicada durante 14 días o 10 días es decir si lo desea la entidad poniéndolo en observaciones y si no basta con llamar a las personas que están en cuestión de práctica y decirle esta pero que es casi más fácil ya la persona desea esto esto es un arma de doble filo Antonio es un arma de doble filo porque a veces interesa que esté menos tiempo porque son muchos los candidatos que depende también del perfil que se esté solicitando esto es como las ofertas de empleo igual le interesa que sea menos tiempo o si sabemos que va a haber pocos candidatos o ampliarlo pero que eso perfectamente la empresa lo puede poner y solicitarlo en las mismas observaciones deseo que esta oferta esté publicada durante X tiempo no hay ningún problema ahí nosotros no tenemos limitación ni ningún tipo de restricción cuanto a menor o mayor tiempo nos da exactamente igual Muchas gracias yo es que entiendo que en muchos casos en fin una semana es poco tiempo si la gente tiene que entrar a ver un poco más en detalle qué hacen en la empresa si quieren contactar etcétera etcétera antes de solicitar porque si no es solicitar un poco a ciegas pues que tengan un poquito más de tiempo no hay ningún problema en ese sentido gracias a ti pues estupendo pues Paola cuando quieras porque estamos deseosos de entender bien cómo podemos contratar directamente o cómo las empresas pueden contratar directamente perfectamente perfectamente se ve muy bien vale bueno pues yo os voy a comentar pues todo lo que es el área de empleo de nuestro centro del centro de promoción de empleo y prácticas pero centrándome sobre todo en la agencia de colocación que es enfocado a captar el talento que estáis comentando ¿no? es una fuente de reclutamiento importante que tenemos y bueno voy a intentar haceroslo a menos y sobre todo lo que más me interesa es que me preguntéis lo que queráis saber que para eso estamos aquí en directo ¿no? y podemos intercambiar experiencias o dudas yo os he puesto la página web porque bueno pues es una web que quizás debáis de tener un poco de referencia para estos temas ¿no? veis todas las áreas que tenemos aquí pero bueno me voy a centrar en el área de empleo en comentaros la agencia de colocación que es donde yo me ubico ¿no? yo estoy en las trincheras así que estoy acostumbrada a lidiar con con todo este tipo de temas ¿no? haciendo un poquito de historia y sobre todo bueno pues que que conozcamos también los recursos tan importantes que tenemos en nuestra universidad y porque es de todos y también en nuestra ciudad ¿no? una agencia de colocación no es más que un intermediario en el mercado de trabajo autorizada por gubernativamente por el ministerio de trabajo ¿no? ¿qué quiere decir esto de que tiene autorización por el ministerio de trabajo para intermediar? pues que en su momento cuando tú solicitas ser agencia de colocación lo fundamental es que te validan una metodología que garantiza la objetividad en todas las tareas y funciones que realices de intermediación tú tienes que validar tu método como objetivo y eso es lo que nos da un valor añadido a otras fuentes de reclutamiento que puedan existir en el mercado que no dudo que sean válidas y útiles pero para mí es muy importante que en la intermediación haya una gran objetividad y una metodología de trabajo muy acorde a los enfocada tanto a las empresas y entidades que van a hacer una oferta de empleo a los empleadores en general como a los candidatos o candidatas a los futuros aspirantes a los puestos de trabajo es decir nosotros estamos en medio por eso intermediamos casamos la oferta con la demanda y ofrecemos servicios tanto a los empleadores como a los candidatos son nuestros dos clientes principales aparte de otras entidades y administraciones pero nos centramos en eso por lo tanto nuestra misión como digo es pues intermediar en el mercado de trabajo como he dicho pero facilitando sobre todo el contacto de las empresas con los futuros aspirantes tenemos que hacer fácil esa labor una agencia de colocación en concreto la nuestra la de la Universidad de Granada es un servicio público no tiene fines lucrativos evidentemente y bueno pues lo que intentamos hacer aparte de esa objetividad también pues como todo todo servicio que trabajo hoy en día con datos personales nosotros tenemos o garantizamos lo que es la protección de datos tanto temas de los currículas que recibimos como de los datos que obtenemos de las empresas ¿no? De hecho nosotros la agencia de colocación de la Universidad de Granada en concreto se define también dentro de las figuras en relación con el servicio público de empleo estatal como colaboradora ¿no? Nosotros colaboramos con el servicio público de empleo estatal ¿cómo colaboramos? Pues precisamente enviando todos estos datos tanto de los candidatos y candidatas como de las empresas que trabajamos o colaboramos con ellas a la hora de gestionarles las ofertas de empleo todos esos datos se vuelcan mensualmente y se envían al servicio público de empleo estatal colaborando así con todas las estadísticas y todos los datos que puedan necesitar relativos a empleo ¿no? Por lo tanto no solo somos una fuente de reclutamiento sino que además somos una fuente en el mercado de trabajo en sí porque proporcionamos contenido ¿no? Por decirlo de alguna manera Bueno Intermediamos somos sin fines lucrativos somos un servicio gratuito tanto para la empresa o entidad como para el candidato o candidata y bueno pues contando un poquito de historia a mí me me llena de orgullo como decía aquel y satisfacción el decir que nosotros fuimos la primera agencia de colocación universitaria en España nos remontamos a 1997 que ya han pasado años esto me hace darme cuenta de que soy ya muy mayor porque ya estaba aquí en esa época fue cuando la iniciamos y también fuimos la primera agencia de colocación autorizada por el Ministerio de Trabajo andaluza por lo tanto pues bueno tenemos ya un bagaje que digamos nos acredita para para poder trabajar con más criterio en todos los perfiles y ofertas que nos puedan llegar tenemos una serie de servicios para los candidatos pero aquí bueno como como estamos con empleadores no me voy a centrar más en lo que son los servicios que ofertamos a las empresas o entidades que quieran generar una oferta de empleo con nosotros nuestro servicio principal es el reclutamiento porque bueno nosotros lo que hacemos es filtrar según los perfiles que las empresas nos comentan que necesitan no ahora iré más detalladamente en sí en la oferta pero nuestro principal grueso es reclutar también de ese reclutamiento preseleccionamos en distintas fases según lo que la empresa quiera acordar es decir podemos llegar a hacer primeras entrevistas iniciales podemos acompañar a las empresas en todo el proceso de selección porque hay empresas que no tienen departamentos de recursos humanos ni incluso de personal trabajan con asesorías externas o gestorías y muchas veces pues hay empresas que es en sí el dueño o la dueña nada más y necesitan un apoyo en este camino nosotros lo podemos acompañar y guiar un poco con criterio según las necesidades que tenga de cubrir pero normalmente lo que hacemos ya os digo nuestro grueso es el reclutar esa primera fase dejando los pasos siguientes para la empresa también podemos organizaros presentaciones de empresas en la universidad normalmente hacemos una media de 5 o 6 al año porque bueno hay empresas que si necesitan dar a conocer a lo mejor pues todas sus áreas todos sus departamentos o bien quieren reclutar directamente y prefieren explicar ellos todo lo que puedan ofertar en su empresa su cultura qué requisitos valoran más todo esto se puede volcar en una presentación que las últimas pues como todos sabemos ahora estamos haciéndolas virtualmente de hecho ahora el 4 de febrero tenemos una de Accenture que bueno le ha llamado Tour Virtual y va a aplicar y va a aplicar en cuestión de media hora tres cuartos de hora todas las ofertas que tiene para reclutar talento precisamente todo esto nosotros lo podemos gestionar bueno como he dicho antes las ofertas de empleo pues son la publicación es gratuita es decir nosotros no somos un servicio gratuito totalmente también ofertamos asesoramiento por lo que he dicho antes hay muchas empresas que no saben realmente saben lo que necesitan pero no saben el perfil mira a nosotros muchas veces nos llaman Paola yo necesito una persona que haga esto 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 y esto y desconozco qué titulaciones puedo demandar o qué formación entonces nosotros pues lo que hacemos es un análisis de puestos de trabajo como viene indicado abajo en la web pues qué se hace cómo quieres que se haga para qué qué necesitas más y somos también nuestra misión también es dar a conocer todo el talento que puede ofertar la Universidad de Granada por lo tanto hay titulaciones que se tienen encasilladas a lo mejor en una serie de tareas y funciones y se puede abrir el abanico de ese potencial de esa titulación o mismamente de personas que puedan tener otro tipo de formación complementaria no sabes qué pedir no sabes a lo mejor pues qué competencia es la que la que estás demandando más en todo eso nosotros podemos ayudar y acompañar además básicamente es eso ahora después si queréis preguntar más en concreto en algo pero voy a continuar y ya después resolvemos las dudas nosotros la base de datos actual que tenemos la tenemos en ICA es decir nuestro instrumento tanto para que las personas que buscan empleo se inscriban en una base de datos es ICA y también ICA es el instrumento que la agencia usa para recibir las ofertas de empleo al igual que prácticas si vosotros queréis hacer una oferta de prácticas tenéis que usar ICA pues si queréis hacer una oferta de empleo también tenéis que usar ICA os dais de alta como empresa y realizáis nueva oferta y a la hora de enviarla a la Universidad de Granada en vez de enviarla a prácticas se envía a la agencia de colocación los campos son distintos se piden otra serie de datos que no se piden en prácticas es mucho más reducido porque nosotros sobre todo lo que usamos ICA en cuanto a la recepción de oferta es digamos un registro básico de que esa oferta es de tal empresa y que demanda tal puesto con tales características básicas del perfil pero siempre profundizamos más hablando con la empresa y detallando más el perfil vía teléfono vía correo electrónico según las necesidades o la dificultad del puesto pero bueno la oferta tiene que quedar registrada en ICA porque como os decía antes todos esos datos se envían mensualmente al servicio público de empleo estatal al SEP actualmente nuestra base de datos lo he mirado mientras estaba haciendo Antonio Delgado la presentación digo venga vamos a ver el último dato actualizado de hace 40 minutos actualmente en la agencia de colocación de la Universidad de Granada hay 95.427 personas inscritas lo que define estos inscritos y inscritas es que todos son graduados universitarios es decir el requisito para que un candidato o candidata que quiera demandar empleo a través de la agencia de colocación de la Universidad de Granada es que sea graduado universitario o bien esté a punto de finalizar admitimos que esté a punto de bueno pues de terminar su grado o que le quede el TFG pero normalmente nosotros las ofertas que podamos recibir que admitan estudiantes es un porcentaje muy bajo porque cuando quieren estudiantes acuden al área de prácticas en empresa y cuando acuden a nosotros es porque ya quieren una persona que haya finalizado y evidentemente nosotros exigimos que sea una relación laboral sea mercantil sea bueno pues cualquier modalidad de las contrataciones actuales que hay en el mercado pero la característica de la persona que se inscribe en nuestra base de datos es que es graduado universitario no tiene por qué ser de la Universidad de Granada eso sí me gustaría matizarlo nosotros tenemos inscritos graduados y graduadas universitarios de todo el mundo es decir que tenemos titulaciones que no están ni siquiera en España y también tenemos titulaciones bueno pues aunque no estén homologadas a lo mejor para poder trabajar les permitimos que se inscriban porque hay veces que la persona bueno pues inicia el trámite y como sabéis la homologación de títulos es un poquito lenta y por eso admitimos que aunque no tenga homologado el título se puedan pero sí exigimos que sea emitido por una universidad pública o privada pues como os decía tenemos 95.427 personas es muy difícil muy difícil que no tengamos un perfil que necesite una empresa o una entidad esto es la ventaja añadida o el valor añadido de llevar funcionando desde 1997 que tenemos una base de datos que vamos depurando pero que se amplía cada vez más que se enriquece cada vez más una vez dicho como la característica del grueso de nuestra base de datos como podéis hacer una oferta de empleo como os decía al igual que que en prácticas realizáis la nueva oferta para la agencia de colocación a la hora de enviarla la enviáis a la Universidad de Granada agencia de colocación y nosotros pues la recibimos al momento nos pondríamos en contacto con vosotros hablaríamos del perfil que necesitáis matizándolo más porque bueno Icaro no deja de ser un formato base de datos con unos campos que no podemos incluir todo lo que puede enriquecer hablar del perfil en persona o por teléfono o vía correo electrónico y una vez ya definido el perfil lo que hacemos es publicarla en nuestra web si queréis voy a a visualizar un poco cómo las publicamos para que tengáis lo veis bien ¿verdad? se ve bien ¿no? sí fenomenal vale pues por ejemplo bueno aquí vamos recibiendo las ofertas las publicamos es nuestro procedimiento interno nos exigimos que siempre siempre cualquier oferta de empleo se publique en nuestra web también las publicamos en nuestras redes sociales no sé me parece que Lourdes comentaba antes también algo de Linkedin ¿no? nosotros las publicamos también en Linkedin en Facebook en Instagram en Twitter más que nada porque porque es donde está la gente hoy la gente joven y es donde donde cada vez más se recluta a través de ahí talento ¿no? donde recibimos muchísimos currículas de las redes ¿no? bien pues vamos a entrar en una si os parece no sé por ejemplo este ingeniero nosotros al recibir la oferta como comento la volcamos en la web es muy importante definir bien los requisitos que se quieren resaltar las titulaciones que se contemplan ya aquí hablamos no de estudiantes sino de graduados intentamos siempre ampliar el perfil es decir que se acabe un poco lo que son las titulitis concretas sino ampliar porque hay muchas personas que a lo mejor tienen una titulación que no encaja mucho pero sí tienen un bagaje una formación complementaria que le ha apoyado para ese puesto entonces intentamos que el tema de la titulación sea flexible salvo puestos donde irremediablemente se requiere un conocimiento específico de un grado universitario pero intentamos siempre que sea los grados no sea uno solo sino que se le dé oportunidad a más relacionados con el puesto los requisitos importantes porque intentamos que la persona cuando ve la oferta el futuro aspirante al puesto pues un poco también la autocandidatura se evalúe si cumple con los requisitos o no que esté claro las tareas es importante también definirlas porque la persona puede tener una mínima experiencia puede tener más puede tener menos puede tener potencial se puede sentir capaz no entonces también aquí que sepa qué tareas va a tener que desempeñar y sobre todo ver si le interesa el puesto y para eso también para el interés del puesto es muy importante publicar las condiciones laborales porque veréis como comentaba nosotros tenemos actualmente 95.427 personas no os podéis imaginar en una primera búsqueda ya os hablo yo como digo desde la trinchera imaginaros un perfil por ejemplo de un graduado en ADE que tenga un nivel de inglés avanzado que tenga un manejo de herramientas informáticas de gestión para la empresa que además tenga hecha unas prácticas o que tenga más o menos un año de experiencia que ya haya trabajado que tenga pues habilidades comerciales en fin todo lo que queramos pedir de esos 95.427 a lo mejor nos salen 2000 y nosotros os enviamos de 5 a 10 personas por puesto por lo tanto el filtro que hacemos es bastante bastante no sé cómo llamarlo bastante cómodo para vosotros porque os quitamos digamos todo el trabajo de primera de vaciado de de personas y candidatos y candidatas que aunque cumplan con esos primeros requisitos no son los más idóneos y nosotros lo hacemos como os decía al principio en la preselección lo hacemos a nivel currículum los 5 o 10 mejores currículum que se adapten a los requisitos que hayáis estipulados y que además les interese la oferta es decir les interese en las condiciones laborales son los que os vamos a enviar de tal forma que cuando vosotros nos hagáis una oferta de empleo a la agencia de colocación de la universidad no sólo os vamos a proporcionar el talento que necesitéis sino que os vamos a filtrar adecuadamente y lo más idóneo idóneamente posible a vuestras necesidades si imaginaros que después de que os hayamos enviado esos 5 o 10 personas ajustadas a lo que necesitáis pues no sé por lo que sea pues porque nos encaja después con el equipo evidentemente vosotros conocéis mejor vuestra empresa conocéis muchísimo mejor lo que necesitáis y esa última fase de selección la decidís vosotros ¿no? las empresas pues por lo que sea imaginaros que nos encaja ¿no? pues seguimos enviando hasta que tengáis la persona que necesitéis por lo tanto nuestra labor con vosotros es sobre todo de filtro de adecuación y de acompañamiento en todas las fases del proceso de selección cuando necesitéis cualquier tipo de asesoramiento o de filtro o de bueno pues en todo lo que podamos participar del proceso una vez que publicamos la oferta como veis aquí tenemos un plazo de entrega para la gente ¿no? para que también tenga una fecha porque si no imaginaros todas las ofertas las dejamos abiertas no puede ser hay ofertas que las publicamos y duran dos días publicadas porque en un segundo tenemos una respuesta sobre todo si las publicamos en redes que no os podéis imaginar cómo se nos satura al correo pero normalmente el plazo suele ser una semana cuatro o cinco días ¿no? depende de la urgencia hay empresas que planifican y nos llaman cuando van a tener que cubrir el puesto dentro de un mes o dos meses y hay empresas que de repente dicen oye que la semana que viene necesito tal entonces depende ¿no? y una vez que nosotros recibimos la oferta la publicamos este mismo enlace del anuncio se lo enviamos a la gente de nuestra base de datos que cumple con los requisitos y solamente aquellos que nos contestan interesándose por la oferta enviándonos su currículum adecuado a la oferta son los que os vamos a hacer llegar al correo electrónico que vosotros nos indiquéis así de simple no hay más después si el único compromiso que si os requerimos y que la verdad pues es bastante extenso que no que no se cumpla mucho ese requisito que os pedimos es que nos comuniquéis los resultados de la selección es decir de aquellas personas que os hemos enviado a través nuestra pues saber qué resultados han tenido en el proceso pues para ello tenemos nosotros lo intentamos poner fácil tenemos una hoja con una serie de códigos que no van más allá de cinco o seis códigos entre ellos uno es contratado otro rechazó el puesto otro no llegó a aceptar las condiciones laborales ese tipo de códigos de resultados os lo enviamos siempre conjunto a la relación de los currículas en el fichero que os hagamos llegar por correo electrónico y esa hoja es la que os pedimos que nos devolváis cumplimentada ¿qué suele ocurrir? pues que vosotros en vuestro día a día todo eso después se olvida y bueno pues pues cuesta un poquito que nos deis los resultados pero para eso estamos también nosotros para intentar hacer el seguimiento de las ofertas y saber todo porque para nosotros es muy importante saberlo ¿no? de cara a también nuestra labor con los candidatos una persona que estamos enviando a oferta a otra oferta y no funciona no llega a ser seleccionado esa persona la derivamos a orientación profesional trabajamos con ellos en fin ya son otras funciones de aquí del centro ¿no? pero que para nosotros es muy importante el conocer los resultados para mejorar para ver si lo estamos haciendo bien para comunicarlo al servicio público de empleo los necesitamos ¿no? pero bueno para eso estamos también para hacer el seguimiento y ya está eso es lo que básicamente nosotros hacemos en en la agencia de colocación igual se me ha escapado algo pero me encantaría que me hicieras preguntar gracias porque porque yo creo que ha sido una visión muy detallada y vamos de un servicio muy interesante Paula yo te quería preguntar si la empresa no tiene muy claro porque para la adecuación cómo escribir el perfil ellos también te pueden escribir a ti o a la persona o a través de la página web ¿cómo lo hacen? o sea ¿el primer contacto? el primer contacto nosotros hay gente que directamente hace la oferta en Ícaro ni siquiera contacta con nosotros ¿no? y recibimos la oferta entonces somos nosotros las que nos vamos a poner en contacto para detallar más el perfil porque como os digo a ver nosotros intentamos filtraros lo mejor posible y los datos que vais a tener que rellenar de la oferta es qué titulación universitaria en principio contempláis qué formación complementaria idioma informática pero imagínate que esa empresa ni conoce cómo acceder a Ícaro ni nada o sea el caso de Bob yo te mandé el perfil y fuiste tú el que nos ayudaste y lo metiste ahí en Ícaro y ahí hiciste la búsqueda y ya se la vertiste ¿no? nosotros podéis contactar vía teléfono vía correo electrónico imaginaros que oye Paola necesito cubrir tal puesto ponte en contacto conmigo o cómo lo hacemos y ya nosotros no preocuparos que enseguida os llamamos os escribimos o lo que haga falta aquí en la página web en el centro tenéis el directorio donde está todo el equipo ¿no? aquí aquí estamos nosotros el área de empleo mi compañera inmaculada yo y Francisco Valero que es del observatorio de empleo ¿no? donde trabajamos todos estos datos pero que no no es un mero trámite administrativo no sé cómo explicarlo nosotros lo que intentamos es ser realmente un acompañamiento para vosotros hombre claro hay una propuesta de valor o sea intentar ayudar a hacer mejor aparte que a nosotros nos gusta decir que 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 después de tantos años además estamos las mismas nos hemos hecho mayores aquí mi compañera y yo entramos con 24 años recién finalizada la carrera en práctica imaginaros o sea somos carne de práctica y y bueno pues montamos la agencia nos quedamos y nos encanta nuestro trabajo ¿no? pero a lo que voy nosotros no sé el departamento de recursos humanos de una empresa conoce sus puestos ¿no? al detalle nosotros tenemos que conocer todos tenemos que tener un método que nos permita llegar a profundizar en cualquier perfil y en cualquier análisis de puesto de trabajo y eso lo tenemos entonces pues nos gusta decir que es un valor añadido porque no simplemente nos ajustamos solo a vale vamos a buscar graduados o ingenierías químicas punto ¿no? intentamos rascar un poquito más ¿no? y dar ese ese completo que os pueda pero claro también es cierto no quiero crear aquí unas expectativas que somos la panacea es cierto que nos quedamos en el reclutamiento o sea nosotros filtramos a nivel currículum lo que se puede filtrar a nivel currículum sabemos todos que después lo importante siempre es el cara a cara la entrevista el conocer a la persona pero pero si quitamos mucho trabajo de 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 desgaste de esas primeras fases de ver muchísimo currículum hasta que seleccionas los que más encajan ¿no? no sé si te he contestado Lourdes sí sí claro que sí yo creo que vamos a ir terminando ya los que se tengan que ir porque o sea yo había dicho que era hasta las 11 hay un par de preguntas más que me vais a permitir hacerlas y quien se tenga que ir que se vaya con todas porque ya ya estamos ya son justo las 11 ahora nos pregunta por aquí si las prácticas curriculares se hacen en la universidad en el CSIR ¿deben ofertarse las prácticas en Icaro? en el CSIR también sería para ¿no? ¿sí? sí 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 todo ahora mismo si son prácticas curriculares de máster o extracurriculares todo a través de Icaro se gestiona todo a través de Icaro vale perfecto sea la entidad que la solicite quien sea bueno ya está por dejar esto pues yo creo que si es la universidad ¿qué sentido tiene? si ya la propia universidad no tiene que establecer ningún convenio consigo misma ¿no? ¿o sí? no el convenio no tiene que establecer pero la solicitud la oferta sí que se hace a través de Icaro ok sí vale vale gracias vamos te lo digo hasta lo puedo comentar hasta por experiencia propia como me presentaba también Lourdes como director de la cátedra salud y bienestar organizacional ahí hemos acogido estudiantes en prácticas y yo como responsable a través de Icaro tenía que hacer la solicitud la oferta y seleccionar después los estudiantes hola que lío voy a colgar tarde a este rollo bueno pues ya está fenomenal pues muchísimas gracias yo creo que si no hay ninguna otra pregunta ya lo damos por concluido que son ya las 11 y 4 y muchas gracias a los dos vale venga nada un placer chao gracias adiós y que estamos bueno pues para a disposición de vosotros para ayudaros con lo que podamos muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias Paola gracias a vosotros que es un placer que es un placer